Fíjense que es la primera vez que oigo a Tatiana Cloutier, ya involucrada en asuntos que tienen que ver con la secretaría de la que está a cargo, que es la Secretaría de Economía. Dice que el gobierno de México podría plantear su preocupación sobre posibles barreras a sus exportaciones agrícolas a Estados Unidos y en cualquier negociación comercial futura sobre la polémica política energética nacional. Dice Tatiana, desde que el presidente López Obrador inició su administración prometiendo fortalecer la presencia del Estado, entiéndase del gobierno, en el sector energético, el país se ha enfrentado cada vez más a inversionistas internacionales debido a las medidas tomadas para este objetivo. Legisladores de los Estados Unidos han instado al saliente presidente Trump a presionar al presidente de México para que respete las inversiones privadas en energía ante lo que Tatiana dice que está consciente de la inquietud de esa política y de lo que está causando en el principal socio comercial mexicano, que es Estados Unidos. Dice además que si la presión aumenta, nuestro país buscará una solución negociada bajo el nuevo acuerdo comercial entre los tres países, mientras se expone sus propias preocupaciones sobre algunos aspectos de la política comercial de los Estados Unidos. ¿A qué me suena esto? Me suena a vacuna. Yo creo que aquí México se está vacunando ante eventuales problemas que se van a presentar. Miren, por ejemplo, Richard Trunca, que es el líder de la AFL-SEIO de los Estados Unidos, que es el sindicato, la Unión, se les llama en Estados Unidos, el sindicato, el sindicato más grande de la Unión Americana, es histórico, ya está preparando en su agenda una serie de medidas de protesta por las condiciones laborales en México, en el marco del tratado comercial entre los tres países. Si esto lo está preparando Trunca, quiere decir que Tatiana ya está empezando a ver en el horizonte nubarrones, que ante los cambios de reglas del presidente de la República sobre cuestiones de carácter energético y otros, que no irían de acuerdo con el tratado comercial pactado, ya se está preparando para lo que serán futuras controversias. Y en ello, desafortunadamente, Tatiana, no te veo mucha fortaleza, porque los argumentos que sostendrían tus alegatos estarían fincados en el capricho de un señor que es presidente de México y que no sabe lo que es respetar acuerdos comerciales pactados. Es más, estoy completamente convencido de que ni los conoce.